Al menos 14 estudiantes resultaron intoxicados, según informe médico, por la ingesta de desayuno escolar en el Centro Educativo Camila Enríquez del Distrito Municipal de Zenobi, en esta ciudad. Vine ahora a las 12 porque el niño estaba malo, intoxicado de la leche, y entonces vine a verlo y me lo atendieron, lo tenían, ya lo estaban atendiendo. Eso ha sido siempre un problema, esa leche. ¿Usted ha reunido usted con la autoridad del Ministerio de Educación para resolver esta situación? No, precisamente de la escuela fue que la trajeron a la niña. Los afectados fueron trasladados al Hospital Dr. Mario Fernández Mena, del referido distrito, donde fueron atendidos tras presentar diversos síntomas. Bueno, nosotros recibimos aquí alrededor de 10 a 14 niños, entre 8 y 14 años, en los cuales llegan con vómitos algunos y dolor abdominal, maldad general. Se han atendido, los niños están despachados, están todos estables, ahí está la muestra, tenemos, lo estamos atendiendo. Algunos niños presentaron síntomas de mareo, dolor de barriga, algunos vomitaron, otros fueron al baño, y como se repitió en varios niños, entonces decidimos traerlo aquí, porque primero se le dio allá algunos auxilios que le podemos dar en la escuela. Y se está indagando realmente todo el proceso que sucedió, ellos lo atribuyen a la ingesta de algún alimento, entonces vamos a verificar qué fue lo que pasó ahí en esa escuela. Sin embargo, Salud Pública se ha trasladado hasta el Distrito Municipal de Zenobí para investigar el hecho. Recordamos que ayer también alrededor de 15 estudiantes resultaron intoxicados debido a productos químicos en el mismo Distrito Municipal de Zenobí. Hoy alrededor de 14 estudiantes por la ingesta del almuerzo escolar. Para NTN, reportó Giovanni Paulino.